¿Qué onda? Es muy deprimida. Y tentada a la vez. Sí, compré unas mirangas de la comarquita. Ah, muy bueno. Hace mil años que no pido. Me muero. Si casi nos empachamos también. Y bueno, te hubieras casado con alguien cocinado. Qué rico. Es buena la comida esta todavía, ¿no? Y no sé, ¿será? Vos elegiste. ¿Venís del canal? Sí. ¿Y viste las promos de Cintia? Cintia está infumable. ¿Se dice así? Me parece que no. Ah, infumable. ¿No? ¿En fumable? Creo que no. No, no vi las promos. ¿Qué promos? No, ¿cómo no viste las promos? Si las pasan cada dos minutos. ¿En serio? No, no, no. Pará. Vení. Pará porque te desmayás. No podés no haber visto esto porque... Esperá. Enterate de todo lo que pasa en tu país y en el mundo en 4N Noticias. Ay, no, no. Me da vergüenza. Me da vergüenza, te juro. Con Cintia Miggens y un equipo de grandes profesionales. 4N Noticias. 5 segundos las pasan encima. ¿Por qué nos hacen? Cambiarle la rutina. Escribirle en el papel cualquier mierda. Si, total, la estupidad esta repite todo lo que veía. Ahí queda expuesta, hablando todo el mundo. Es horror. Hablando, si es una boba. Es horror. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Atacar el cerebro de todo esto. ¿Quién es? El ñomo. El novio ñomo que tiene ella. ¿No es? Nosotros... O sea, el ñomo la puso ahí, el ñomo la tiene que sacar. Que la saque es que la lleva a la aldea. Debe vivir en una aldea con todos ñomitos como él. O si no, lo que podemos hacer también es que se separen. Es una buena estrategia. De una. Va. ¡Pum! ¿Estás estorado? Nada, a mí no van a pegarte. Ay, pero boludo, casi me bajo todos los dientes con el cost. ¿Me estás cargando? Espérate un poquito, no sé. ¿Pero cómo me vas a pegar a mí, boludo? ¿Me pegás con el culo encerrado encima? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!